¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y a su canal también, por supuesto. Si tú aún no me conoces, yo soy Mars del canal Mars Alejandra y el día de hoy, como leyeron en el título, les traigo un tutorial de este maquillaje súper sencillo, súper fácil de recrear, que está especial para estas fiestas. Y hablando de estas fiestas, de fin de año, les tengo una noticia que yo sé que les va a gustar. Esta semana completa, hoy es lunes, y no, lunes nunca hay video, les tengo este tutorial. Mañana martes va a venir otro tutorial, y el miércoles otro tutorial, y así hasta el domingo, donde voy a estar mostrándoles diferentes looks para que ustedes puedan recrear para sus fiestas. Si quieren ponerse algo en especial, vamos a estar haciendo looks como de los más básicos, o de los más cálidos, que es lo que todas hacemos siempre, a algo más colorido, más morado, verdes, cosas un poco distintas. Así que, como saben, hoy es lunes, y partimos con algo súper tirando a los cafés, que es como lo que uno más usa. Y eso no es todo. Va a estar apareciendo un hashtag aquí, ahora. Y, si ustedes recrean alguno de estos maquillajes, etiquetenme en Instagram, y todas las personas que recreen alguno de estos maquillajes, van a estar entrando a un sorteo de unos premios sorpresa, que se los voy a estar mostrando el día domingo, en el último video. Así que recuerden, pueden ganarse un premio sorpresa, que es maquillaje, si recrean alguno de estos looks, y me etiquetan en Instagram. Solo tienen que, y tienen que también poner el hashtag. El hashtag, etiquetarme, para que yo pueda ir a ver sus looks. Y, todos los que participen, las veces que quieran, pueden hacer los 7 looks, y pueden entrar 7 veces en el sorteo. Así que, está súper entretenido. Luego de haber explicado todo esto, los voy a dejar con el tutorial de este maquillaje. Espero que les guste. Voy a comenzar este tutorial aplicando el Primer Blink Shadow de la marca DBS, en todo mi par. Como paleta voy a ocupar esta de Glam Factor, la Chocolate Beater. Y para sellar el primer, voy a estar ocupando el color chocolate blanco. Lo voy a aplicar en todo el párpado donde apliqué el primer de DBS. Con una brocha para difuminar, voy a tomar el color caramelo, y lo voy a aplicar en la parte del pliegue, hacia arriba. Este va a ser mi color de transición. En la cuenca voy a estar aplicando el color chocolate con leche, con una brocha un poco más pequeña. Con la misma brocha voy a tomar el color semidulce, y lo voy a aplicar en la V externa. Este es un café un poquito más oscuro. Vamos a estar trabajando los colores del café más claro al café más oscuro, para ir dándole profundidad a nuestro maquillaje. Ahora con la misma brocha voy a tomar el color pudín triple, que es un café mucho más oscuro, y voy a oscurecer aún más la V externa. Voy a difuminar todo súper bien con la brocha que utilicé al principio para aplicar el color de transición. Con mi dedo voy a tomar el color mazapán, y lo voy a estar aplicando en toda mi almendra. Voy a difuminar todo con la brocha del principio, y con la brocha más pequeña voy a volver a tomar el color pudín triple, y lo voy a aplicar en la V externa, difuminando bastante bien y que el color se note lo suficiente. En la línea de agua superior voy a estar aplicando el negro Master Drama, en el tono Sleek Onyx de Maybelline. Y en la línea de agua inferior voy a estar aplicando el Long Lasting número 25 de Essence. Voy a delinear con el Liquid Liner de Catrice, este es el Waterproof, y es un delineador que me dura todo el día, no se me corre y de verdad me gusta un montón. ¡Suscríbete al canal! Con el color Champaña voy a iluminar mi lagrimal y también el arco de la ceja. Voy a pasar a encrespar mis pestañas, y voy a aplicar la máscara Ultra Volumen de Vogue, que es una máscara que me gusta un montón. Y aquí está el maquillaje de ojos terminado. Vamos a pasar al rostro, vamos a estar aplicando este primer hidratante, también de la marca DBS. como base voy a estar aplicando mi amada Luz Magic de L'Oreal en el tono N3. Como corrector voy a estar utilizando el Pro Conceal en el tono Like Ivory de LA Girl. Este corrector me queda un poquito durazno, así que me cubre bastante bien el tono oscuro de mi ojera. Voy a sellar absolutamente todo con el polvo de Urban Decay, que me gusta mucho, el de Sleek. Voy a darle un poco de dimensión a mi rostro con esta paleta de contorno en el tono Age Radiance de la marca Catrice. Voy a estar aplicando este rubor de Essence en el tono Satin Love. Que no falte el iluminador, este es el LA Girl, el Strobe en el tono 80W. Voy a terminar la parte de abajo de mis ojos, voy a estar aplicando el color caramelo, difuminándolo bastante bien con la brocha que utilicé, en la parte de arriba. Y con la brocha más precisa voy a tomar el color Pudín Triple y lo voy a aplicar un poco más pegado a la línea de las pestañas. Para las cejas Make Me Brow de Essence, este gel con color que me encanta. Y para los labios no puede faltar un tono rojo, este da un lápiz delineador de Essence en el tono Femme Fatale y de la línea Mid Matte Hugs, el tono Loyal para terminar este look. ¡Suscríbete! 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 Voy a sellar todo con el Make It Last de Victoria's Secret, que este sellador me gusta bastante, hace que dura bastante el maquillaje. Y aquí estaría el maquillaje terminado en tonos cálidos. Espero que les haya gustado. Este video del día de hoy. Si les gustó, no olviden regalarme sus deditos arriba, suscribirse abajo en el botón rojo que dice suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a estar dejando por aquí, en la pantalla y también abajo en la cajita de información. No se olviden, no se olviden de participar. Este concurso es por Instagram, así que vayan a seguirme ya a Instagram y recuerden que si recrean cualquiera de estos looks, me tienen que etiquetar y poner el hashtag que voy a estar dejando otra vez aquí en la pantalla. A la semana siguiente, el día domingo que viene, después del último video, voy a estar dando a la ganadora. O sea, van a tener luego de que publique toda esta serie de videos, una semana más también para poder recrear cualquier look. Espero de verdad, de verdad que les haya gustado este videíto. Yo les mando un tremendo abrazo, un besote y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!